de la selección Colombia femenina que ya se encuentra en territorio australiano dos entrenamientos pese a las dificultades que se le presentó en el viaje se fraccionó primero fue un grupo después fue otro eh el equipo ya realizó observen esta información nos las ha enviado la Federación Colombiana de Fútbol y FIFA primer entrenamiento en Cigney en territorio australiano de la selección Colombia del técnico Nelson Abadía va a tener dos amistosos uno ante Irlanda del Norte este viernes y el domingo ante China previa a lo que será el inicio del campeonato del mundo donde tendrá dos partidos en Cigney uno ante Corea del Sur y otro ante Alemania y el otro en Perl en el 3 de agosto ante la selección de Marruecos Telepacífico Noticias con la bendición del todopoderoso estará arribando a Cigney la semana entrante